Ya no va más Ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé cómo tiembla la piel Cuando nace el amor y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor, perfumarse Y seguir vivir Es cambiar Dar paso al progreso que es fatal Ya no va más Simplemente la vida seguirá Ay qué bronca sentir todavía el ayer Y dejarte partir sin llorar Si te pude comprar un bebé Acuñar otra vida y cantar Ay qué bronca saber que me dejó robar Un futuro que yo no perdí Pero nada regresa El ayer Tener que seguir Tómalo con calma Esto es dialéctica pura Te volverá a pasar tantas veces en la vida Que yo decía ¿Te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr cada vez que necesites nueva música nueva El nuevo piano Vos ya podés elegir el piano Crear la música nueva de una nueva vida Y vivirla intensamente Hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre vivir Vivir intensamente Porque sabes que es vivir Vivir Es cambiar En cualquier foto vieja lo verás Chao No va más Dale un tiro al pasado Y empezar Si lo nuestro no fue ni ganar Ni perder Fue tan solo la vida No más Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar por la espalda El amor Sin tener otra piel Donde ir Pero dale La vida está en flor Tener 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 Que seguir